Son falsos recuerdos de ti los que tengo, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar que me quedes un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es un idioma pero me ha llevado al cielo Porque no lo es de probar y a tu veneno A tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero En verdad yo sé que todo lo que sube se aconseja es pa' mi Cuando vio tu estoril verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te debes y tome todos los amores Te llene de para mí Ponte a los panties de Versace que te voy a hacer volver Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diagra pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu mano no A mi tu mano no Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que me estés sincero Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Que el labio piden que te desabroche Lentito en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diagra pero me ha llevado al cielo Porque me dejes probar y a tu veneno A tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que me estés sincero Lo que te quiero Comerte con la boca, desnudarte Si el futuro no une, que sea como antes No miro pa' atrás, solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que soble el viento Yo sigo podiendo todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo sigo a la pepe Quiero beber Partido en muerte Porque hoy quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Recógeme, comer Cuando te pides sola El cristal de España Más humedad que el Amazonas Yo me enchule de ti Chulito, estás de moda Yo siempre estoy mal Y no sé, estoy en mi cama sola Pero tú acupido, sacaste a bala Porque aderido no le sirve la jala Que no gusta sin escala Y te a mi lado, tú siempre lo regalas Porque aderido no le sirve la jala Porque aderido no le sirve la jala Porque my love, love Por más que soble el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver Por hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver Morcarte mil cosas Y recordar lo rico que fue Lo rico que fue Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero partir en muerte Porque yo quiero ver, para hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Yo me quiero conformar con eso, los sentimientos presos Si te vas al segundo te quiero de regreso Mis pecados los confieso y tus labios yo los beso Contigo no empato aunque pego y rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos, terminaba muy repetida, amor El manquete a la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos Y sabe que no salíamos, la música ni la veíamos Y nadie sepa que nos conocíamos, callame, no lo decíamos Cuando el sol del viento yo sigo regando todas las cosas Sé que por ella no siente mariposa Sabes que esta noche nosotros haremos ni cosas Y yo quiero volver, para hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Porque yo quiero volver, para hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Porque yo quiero volver, para hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Y no sé si va a volver, para hacerte lo orgullosa si somos los dos Hoy solo son mil cosas Tus ojos azules en la tarde lluviosa Trato de no pensarte y recuerdo mil cosas Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póken, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final quien nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo Así es la vida, ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando, planeando una vida Buscando una ruta, la fruta prohibida Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro Si el mañana no importa si el hoy lo que adoro Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna Me diste el universo, te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Armas de doble filo y que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo He pintado un jardín de ilusión en el que estaba tú Un hombre, he viajado a mar y montaña Y cuando no lo esperaba apareció el amor Tú, que me iluminas con tan solo mirarme tú Que para ti no existe nadie como yo Quiso el destino que estemos juntos los dos Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones Es imposible borrar de mi mente todo lo vivido Solo pienso en ti Será imposible igual en lo que aparezca Es con una mirada cuando estamos solos Navegar por tu boca y pasear por tu cuerpo Quitándote la ropa en silencio Cantarte mi canción y decirte al oído Que tú eres mía y que sin tu beso no vivo Sin tu beso no vivo Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones Que tú eres la musa de mi inspiración En la que recuerdo noche y día Con la que me despido y tu corazón Siento que tú a mí me das la vida Cuando estamos a solas El tiempo se apodera y no pasan las horas Tú, que me iluminas con tan solo mirarme Tú, que para ti no existe nadie como yo Y soy el destino que estemos juntos los dos Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones Solo tú, iluminas mis diáguises llenos de colores Y yo te canto cuando estoy contigo Solo te pido que no me abandones No sé ni dónde estás ni dónde te has metido Siento que me vuelvo loco y no dejo de pensarte Paso por tu calle, to' la pierna a buscarte No dejo de pensar una noche más Te quiero olvidar Porque tu beso me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Porque tu beso me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Tú te arrepentirás Luego me extrañarás Será tarde, vida mía No te preocupes, mamá Que dejaré de llorar En cuanto sane el aire Aunque miento si digo Que el tiempo todo lo sanaría Porque tus besos me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Porque tus besos me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Como hiera me siento un perdedor No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Porque tus besos me duele Porque tus besos me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Si me da pena por ti Ahora no sé qué decir Tú te fuiste de mi lado Pensé que estabas por mí Tanto yo que te creí Ahora solo eres pasado Y mi corazón Y mi corazón por ti se rompió Ya no quiere amor Porque tu besos me duele No pensaba que pudiera quemar tanto el corazón Al saber que no me quiere Como hiera me siento un perdedor Y el corazón Te rompió Un bravo Te rompió Te rompió esto Y me rompió Yo no soy aquella tonta que hoy me fui Con una mirada solo eso bastaba Me mira y me entiende sin decirnos nada Todo lo tenía, nada me importaba Tanto de mí que no lo valoraba Tanto llorar cuando se fue mi primera vez Mi amor tan niñal Tuve que aprender que abrazar Y que yo merezco a alguien mejor que hay Y ya no soy esa niña Dulce niña Ahora solo piensa en ella Y se ha vuelto la más bella Tanto a mí eres mi niña Dulce niña Esa niña de mis ojos Que se ha vuelto una mujer Ando loco por olvidar mis males Me dicen que te han visto Vagando por la calle Yo amo a nadie Se mueren Menos besos decían Pero este loco niña No te olvida Y dame otra Botella dame otra Que voy a olvidar mis penas Y en esta noche loca Me tiene perdido preguntándome Recordándome lo que hicimos un día Y ya no soy esa niña Dulce niña Ahora solo piensa en ella Y se ha vuelto la más bella Dulce niña Dulce niña Dulce niña Y ya no soy esa niña Ella Y ya no soy eso Dulce niña Y ya no soy esa niña Ahora solo piensa en ella Y se ha vuelto la más bella Y tú a mí eres mi linda Y ahora tanto No, no De esto de mi cara No, no Que se ha vuelto una mujer Me he inventado cosas Pa' llamar la atención de ti No solo por lo hermosa niña Tu brillo me tiene así Siéntate y piensa en algo Quiero ser ese algo Me ocurre seducirle mucho Hasta que se dio Niña, tú eres hermosa Y te mereces todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad todo Quitarte tu inseguridad Es mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un tanguito Es decir que loquita me tiene Y es decir Ah, que huele, huele rico al bailar La perfecta despertar Procura seducirle mucho Hasta que se dio Hasta que se dio Niña, tú eres hermosa Y te mereces todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad todo Quiero quitarte tu inseguridad Quiero quitarte tu inseguridad Mi respuesta para ti Mi respuesta para ti Niña, tú eres hermosa Y te mereces todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad todo Quiero quitarte tu inseguridad La verdad todo Quiero quitarte tu inseguridad Y te mereces todo Aguanta mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad todo Quiero quitarte tu inseguridad Quiero quitarte tu inseguridad De mi necesidad Mi necesidad Florano Santo Tengo claro que Tengo claro que Oye Tengo medio Mi necesidad De ti me gustan cosas Dijo Tú mírame princesa, es un rompecabezas Llenaste de alegría, pero ya solo quedará Valentía, sinfonía, me duele verte todavía Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Aunque tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Niña, tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Siempre quise quererte, pero me destrozas el alma El alma, es que siempre quería soñarte y tú no me acompañas Siempre quise quererte, pero me traicionas el alma Amor, es que por más que me entregues al cielo, ya sea vida no vuelvo Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Aunque tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Niña, tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Tú mírame, princesa, es un rompecabezas Llenaste de alegría, pero ya solo queda Galentía, sinfonía, me duele verte todavía Lo siento otra vez, pero dos veces yo ya no quiero volver Repíteme, niño ya nunca más te podré retener Pero tu ausencia, en evidencia, me duele verte todavía Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Aunque tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Amor eterno me juraste, pero de mí no te olvidaste Niña, tenga que ser sincero, pero no traes nada bueno Lo siento otra vez, pero dos veces yo ya no quiero volver Repíteme, niño ya nunca más te podré retener Pero tu ausencia, en evidencia, me duele verte todavía Voy a pedirle a la luna, que baje un poquito más solo esta noche Tus ojos verde aceituna, harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de firma, la luz de las velas Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Una noche perfecta, te quiero dar, bailando una bachata en la orilla del mar Mi cama se siente fría, baby, si tú te vas Vamos a comernos lento y hazle la corrida Con la ropa en el suelo, cariño, te quiero Mirando a las estrellas, besándote el cuello Te haré el amor muy lento, rozándote el viento El corazón se sale de mi pecho, te siento Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si, si, si supieras cuánto tiempo he esperado Lo que fue demasiado, aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado, que estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar, voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito para navegar En el medio del mar, es que siempre me la paso Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Para ira, para ira, para ira, para ira, para ira, quédate una noche más Para ira, sin ti mi cama está fría Para ira, para ira, para ira, mi cama ya lleva un rato fría No te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como indirecta Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Te llevo pensando todo el día, voy a dar por la noche perfecta Te llevo pensando todo el día, voy a dar por la noche en mi casa perfecta Y de que regresemos aquello un momento Yo que éramos felices y yo no me arrepiento ¿Qué tal si volvemos a empezar? ¿Qué tal si nos vamos de noche con días? Seamos eternos para toda la vida Dije que te olvidé, pero eso es mentira Que yo soy tuyo y tú sabes que eres mía Una noche más pa' volvernos a amar Para así recordar que el amor no se va Lo feliz que tú fuiste conmigo Yo lo quiero todo solo si es contigo Si salgo sola en la noche, mi niña, siempre te pienso Que ya no quiero otra cama, que ya no quiero otro beso Te quiero hoy la mañana y despertarme contigo Desayunarte entre esas van a estar si en ti es un castigo ¿Qué tal si nos vamos de noche con días? Seamos eternos para toda la vida Dije que te olvidé, pero eso es mentira Que yo soy tuyo y tú sabes que eres mía ¿Qué tal si nos vamos de noche con días? Seamos eternos para toda la vida Dije que te olvidé, pero eso es mentira Que yo soy tuyo y tú sabes que eres mía Nadie te toca como yo te toco Yo sé que tú estás loca, mami, yo soy tu loco Un amor prohibido, pero es de nosotros Una vida contigo, mami, me sabe a poco Otra botella que me voy a beber Y si es contigo, vestirando a dos más Vamos a perdernos que hoy lo malo se fue Que las penitas hoy las echamos al mar ¿Qué tal si nos vamos de noche con días? Seamos eternos para toda la vida Dije que te olvidé, pero eso es mentira Que yo soy tuyo y tú sabes que eres mía Nadie te toca como yo te toco Oye, Nino Vardas No sé que tú estás loca, mami, yo soy tu loco Dije que tú estás loca, mami, yo soy tuyo Adiós